La semana ha vuelto a comenzar con lluvias en la isla de La Gomera después de las del fin de semana. Esas lluvias, esa nubosidad compacta y nieblas en distintos puntos. A partir de mañana por la tarde parte de la nubosidad que tenemos hoy, que tendremos mañana en la isla, tenderá a desaparecer. Pero hasta mediodía de mañana se mantiene la posibilidad de que pueda haber lluvias de carácter débil concentradas a partir de esta tarde, sobre todo en el norte y en la zona de cumbre. Temperaturas suaves que se recuperarán también en la jornada de mañana que subirán entre 1 y 3 grados dependiendo de la zona del archipiélago donde nos encontremos. Hoy ha seguido lloviendo con cierta intensidad y los registros son destacables. Lo que llevamos de jornada en parte de la comarca este de la isla de La Palma, en la isla del Hierro, en algunas zonas de la vertiente sureste de la isla de Tenerife. Y hoy más en medianías del sur que por el norte de la isla de Gran Canaria. Bueno, sigue la inestabilidad y sigue las nubes presentes en la mayor parte del archipiélago. Nubosidad que sigue teniendo bastante precipitación y en las próximas horas se pueden mantener los chubascos de carácter más débil y disperso que la jornada de ayer. Pero mejor tener el paraguas a mano todavía hoy en las islas de mayor relieve. Tenemos la inestabilidad generada por lo que queda de la borrasca al suroeste de la isla del Hierro. Siempre las nubes están pasando las convectivas sobre la isla del Hierro primero y precisamente es ahí donde también mañana pueden producirse precipitaciones al menos intensas o moderadas a lo largo de la madrugada. Cambiamos de imagen para ver el canal visible donde tenemos la nubosidad compacta. En general en casi todo el archipiélago aunque se ven algunos claros al sur de Gran Canaria y también al sur de la isla de Tenerife. Se distingue algo el oeste de la isla de La Palma y bueno hemos tenido algunas horas con el cielo poco nuboso despejado tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. En estas dos islas también ha llovido esta mañana pero son las que menos favorecidas se van a ver ya por la lluvia durante lo que resta del día de hoy y también en los próximos días. Vemos la predicción de lluvia hora a hora, no el acumulado diario para las próximas horas, sobre todo para la jornada de mañana. Volveremos a tener chubascos repartidos de forma desigual sobre todo en las islas de mayor relieve y ya será el miércoles cuando esas precipitaciones irán a menos. También cambiará la masa de aire presente en las islas, disminuirá la humedad. Vemos con detalle el tiempo previsto para mañana porque todavía mañana va a ser falta el paraguas, al menos en las islas occidentales y por la mañana. En el hierro esperamos abundante nubosidad, las precipitaciones se concentrarían en las zonas altas y en la mitad este de la isla. No tendrán nada que ver con las cantidades de agua recogidas también en la jornada de hoy, temperaturas en ligero ascenso y viento del nordeste moderado. Para La Palma también esperamos nubes abundantes, en principio con poca lluvia o ninguna en la comarca oeste de la isla. Seguirán las precipitaciones, podrían ser persistentes en la vertiente este, es decir, nos podrían acompañar casi toda la jornada, sobre todo en medianías del nordeste. Para La Gomera la previsión apunta a intervalos nubosos más abundantes por la mañana que podrían dejar precipitaciones en zonas del norte y de la cumbre. Las temperaturas a mediodía serán entre 2 y 3 grados más altas que en la jornada de hoy. Para Tenerife la previsión también apunta abundante nubosidad, de nuevo con algunas precipitaciones durante la madrugada en buena parte del norte y del extremo nordeste de la isla, o nordeste o sureste también puede haber algo de lluvia. A lo largo del día de la tarde las precipitaciones quedarían concentradas en zonas altas y tenderían a abrirse, claro, sobre todo en los municipios del oeste. El viento mañana en Tenerife va a soplar de componente este, entre flojo y moderado. Viento también de componente este en la isla de Gran Canaria, moderado con algún intervalo puntualmente fuerte. Volveremos a ver muchas nubes y durante la madrugada y hasta media mañana cabe la posibilidad de lluvias en principio de carácter débil o puntualmente moderadas en el norte y en las zonas altas. Por el sur mañana ya la situación tendrá a mejorar. En Fuerteventura veremos nubes más abundantes por la mañana, tendrán a dar paso a grandes claros a lo largo de la tarde y ya no esperamos que se produzcan precipitaciones ni en Fuerteventura ni en Lanzarote. Decaer alguna gota será poco importante. Temperatura máxima en estas islas que puede alcanzar puntualmente los 27 o 28 grados. Viento de componente este o del este-nordeste moderado en las dos islas, algún intervalo puntualmente fuerte. Y en cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, pues vamos a tener olas que van a superar el metro y medio de altura tanto en las costas del norte como en las costas del sur de las islas. No vamos a tener un mal estado del mar como pensábamos que podríamos tener generado por Hermín a lo largo del fin de semana que nos llegara mar de fondo del sur. Esa situación pues no se va a dar. El oleaje va a estar entre los valores normales en esta época del año. Y nos vamos a despedir con una serie de imágenes de las que muchos compañeros fueron grabando ayer y muchos de ustedes a lo largo de todo el archipiélago. Estas precipitaciones que han llegado a dejar más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en la vertiente este de la isla de La Palma. Y que superan en muchas de las estaciones del archipiélago los 100 litros por metro cuadrado incluyendo algunas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura. Lanzarote y de Fuerteventura